Hola Leo, ¿qué tal? Espero que os encontréis genial, soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal Leo, como cada semana, quiero compartir las lecturas y predicciones con todos vosotros de esta maravillosa lectura gitana de los pozos del café de este maravilloso y divino café turco, mis Leo, son predicciones muy súper generales, como bien sabéis, no a todos os van a resonar así que a quienes no resuenen nada, mis Leo, mis amores, sinceramente las soltáis y se las dejáis al universo que a otros Leos les resonarán y a quienes sí os resuenen y os apliquen, pues las adaptáis por favor, cada uno de vosotros, tomar las predicciones que os apliquen y las vais adaptando a vuestras circunstancias e historia de vida de cada uno de vosotros Bueno Leo, recordaros que son predicciones desde el próximo lunes, día 10 de agosto y hasta el 16 inclusive que cuando finalice con lectura del café, mis amores, pues os voy a sacar esas lecturas especiales del amor os sacaré también el arcángel de semana entrante y el mensaje que tiene para vosotros yo os sacaré también la lectura y los mensajes de otros tres estupendos y magníficos oráculos porque tienen también más cositas que deciros daros las gracias especialmente también a vosotros, mis Leo, por la cantidad de like y de visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos y comenzamos vamos a comenzar esta semana en lugar de por las energías, mis Leo pues me apetece comenzar por las predicciones del amor entonces respecto al amor, mis Leo, yo tengo que indicaros que aquí hay un grupo de vosotros que vais a conocer, llega una persona nueva con energías de tierra o con ascendente en cualquiera de los tres signos de tierra en Virgo, Tauro o Capricornio alguien que desde luego le vais a gustar muchísimo yo por lo que estoy viendo aquí también a gran parte de vosotros de quienes os llegue esta energía y de aquí pueden salir inicios de bonitas relaciones aquí hablan también mis queridísimos Leo de una persona de signo de aire también con energías de aire o ascendente en aire o signo de aire que llega también para querer conoceros es una persona muy dulce, es una persona que aunque aparentemente parezca que va muy a su aire o que viene en plan de rollito, de aventura no es así, es una persona muy sensata es alguien con mucha elegancia, es una persona también tengo que deciros generosa, inteligente como me la están mostrando en las energías de vuestro café que puede ser hombre como puede ser mujer disculpadme porque llevo grabando desde muy tempranito pero Leo, mis amores, yo tengo que deciros que es alguien que os va a merecer realmente la pena de conocer y si os gusta, si os atrae si veis que hay química, eso ya va a depender lógicamente de vosotros sí que os va a merecer la pena de conocer a esta linda energía mis Leo que ya tenéis una relación de pareja que estáis en pareja sea del tipo que sea, como siempre digo la relación que sea, eso es indiferente sea de una semana muy positiva después yo os brindaré más detalles en esta lectura del amor que os voy a sacar con cartas Leo, aquí lo venís pasando un grupo de vosotros francamente mal por una situación económica porque habéis sufrido cierta carencia respecto a vuestra economía y esa carencia está haciendo de que bueno, de que tengáis más gastos tal vez que ingresos pero dicen que vienen cambios dicen que esos cambios de esa abundancia que va a empezar a llegar a vosotros y algunos de vosotros lo vais a empezar a notar a partir de semana entrante donde si había algún cobro algún recibo de dinero obstaculizado ese dinerito os va a llegar que lo sepáis como siempre os indico Leo a todos los signos no a todos a quienes os apliquen las predicciones os van a llegar el mismo día y a la misma hora para algunos a lo mejor esos acontecimientos que os apliquen os pueden llegar semana entrante para otros a lo mejor antes de que finalice agosto y en otros casos a lo mejor nos llegan hasta el mes 9 hasta el mes de septiembre en definitiva aquí hay dos situaciones que tienen que ver con economía con mejoras para vuestra economía dos recibos de dinero dos cantidades que tenéis que cobrar un grupo de misleo prácticamente juntas aquí se ve como una herencia de una propiedad vais a tener también noticias otro grupo de misleo al respecto aquí hablan también de un viaje muy exitoso y muy positivo para otro grupo de Leo para algunos Leo este viaje puede ser a otra ciudad diferente a la vuestra en otros casos puede ser también a un país extranjero pero se ve desde luego un viaje rodeado de éxitos y donde tanto si es a ver a la familia como si es un viaje en plan ocio como si lo vais a hacer a nivel vacacional con vuestro ser amado desde luego es un viaje con muchísimo muchísimo triunfo lo vais a pasar maravillosamente bien aquí me están diciendo que tengáis un poquito de paciencia esos lamentos yo os comprendo perfectamente pero mis amores se os van a empezar a arreglar estas situaciones quienes hayáis solicitado una ayuda dicen que tendréis comunicación si no semana entrante a lo largo del mes de agosto de que esa ayuda a gran parte de vosotros os va a ser concedida quienes hayáis solicitado un crédito lo mismo acordaros que sois millones de personas de Leo no a todos os va a aplicar de la misma forma como digo y vuelvo y me repito tomar lo que os aplique y adaptarlo a vuestras circunstancias mis amores a nivel laboral hay una situación aquí que a un grupo de Leo se está preocupando bastante pues se está preocupando bastante ahí estáis pasando por unas luchas por una especie de contrariedades me dicen que no solo con una persona a lo mejor con dos o con tres personas que a lo mejor de alguna manera son personas negativas que están ahí en vuestro entorno laboral que no os sentís bien en ese entorno en otros casos a lo mejor supuestamente estáis teniendo problemas con un jefe por ejemplo o con una jefa y en otros casos a lo mejor por otras situaciones pero dicen que no os preocupéis que quienes estéis optando por el cambio por marcharos a otro sitio lo vais a poder hacer yo veo ese cambio a otra empresa y desde luego súper súper favorable ¿quiénes os estáis moviendo para conseguir un empleo? no es una semana esta entrante especialmente para que os llegue ya ese empleo idóneo y empecéis a trabajar a lo mejor a lo mejor un grupo minoritario de Leo sí pero gran parte de vosotros yo veo ese empleo esa situación que realmente os puede interesar si no del todo porque a lo mejor aquí dicen los símbolos de vuestro café que no es exactamente vuestra actividad o que no es el turno que estáis buscando o que no es el salario que va a venir acorde con lo que estáis necesitando pero sí que a la otra semana probablemente que llegue esa oferta que de momento yo veo que sí la vais a coger personas autónomas de Leo que trabajáis por cuenta propia me dicen que bueno ha habido una etapa últimamente donde ha habido una cierta decadencia de entradas de trabajo y de economía en vuestra empresa pero aquí indican los símbolos de vuestro café mis Leo que desde luego esto empieza a mejorar y que muchos de vosotros vais a empezar a notar esa mejora desde la semana entrante donde dicen que se ven entradas de trabajo y desde luego empieza a mejorar vuestra economía respecto a esa situación que venís pasando en vuestra empresa Leo que queréis poner ese proyecto arrancar con esa empresa nueva semana entrante a mí me dicen que lo podéis hacer con total tranquilidad que algunos de vosotros podéis tener algún tipo de traba dicen o de obstáculo con algún documento de algo que os falte y os tarde en llegar alguna historia de esta espero que finalmente lo conseguís y desde luego quienes arranquéis con ese proyecto semana entrante vais a arrancarlo maravillosamente bien y es algo que puede tirar para adelante de manera exitosa y algo que va a perdurar en el tiempo Leo Leo lo que se refiere a vuestras energías mis amores veo que comenzáis la semana muy enérgicos vibrando bastante alto gran parte de vosotros porque incluso me dicen que quienes hayáis pasado una etapa de dormir peor que esto en el fondo os hace que os bajen un poquito las energías o quienes estéis un poquito más bajos de energía por esta preocupación de este tema laboral que os acabo de mencionar hace un momentito pero esta situación se va a resolver pero en definitiva en líneas generales comenzáis con muy buenas energías muy bien equilibradas muy armonizadas y vais a estar brillando y vais a sentiros muy fuertes muy empoderados Leo como vuestro propio signo con esas energías de empoderamiento con esa firmeza y con esa seguridad en vosotros mismos lo que se refiere mis Leo a esa orientación preventiva que os brindan cada semana mis guías espirituales dicen que os cuidéis un poquito un grupo de mis Leo que podéis venir padeciendo tal vez alguna jaqueca alguna migraña en definitiva algún dolor de cabeza dicen aquí mis guías que el brazo brazo derecho me dicen ellos hay un grupo de Leo que vienen con molestias en brazo derecho ya sea en el hombro ya sea en el brazo del antebrazo dicen que si no habéis acudido a vuestro facultativo lo vais a hacer entonces aquí dicen que os pueden mandar alguna prueba o pruebas pero no se ven resultados negativos sino por el contrario se ven resultados súper favorables porque ellos me dicen que no es algo grave que esto puede ser de tema muscular o tema me explican ellos que pudiera ser como una tendivitis en algunos casos habéis podido hacer algún esfuerzo o os habéis podido dar algún golpe y en otros casos no os habéis dado golpe ni nada pero venís sintiendo estas molestias como siempre os digo Leo hace el caso de vuestros facultativos eso es algo importantísimo Mis Leo también dicen mis guías para otro grupo de vosotros que vigiléis la presión arterial que si la tenéis alta, baja o descompensada simple y llanamente que os la vigiléis que os la vayáis mirando os la vayáis controlando y nada más dicen que cuidéis también otro grupo de Mis Leo lo que es el aparato digestivo aparato gastrointestinal de que os cuidéis de no comer alimentos que a lo mejor no os caigan muy bien de no excederos ni en grasas ni en azúcares que debéis equilibrar un poquito mejor la manera en que os estáis alimentando porque dicen que también a lo mejor otro grupo de vosotros estáis comiendo a deshoras y en definitiva no estáis llevando una alimentación muy correcta entonces que esto tratéis de equilibrarlo mis amores pero no se ven dicen situaciones negativas para vuestra salud situaciones graves bueno Leo mis amores hasta aquí con la lectura del café nos retiréis porque ahora vamos con los arcángeles vamos a sacar vuestro arcángel el arcángel que os va a estar bendiciendo y protegiendo toda la semana para Leo para Leo Soluna Venus o Ascendente del Diezal y aquí ya cayó tenemos a Gabriel el As de Gabriel el arcángel Gabriel te dice Leo te llega un regalo lleno de pasión wow maravilloso Leo dice vienen oportunidades e inspiración dice que viene la ocasión Leo de hacer algo extraordinario dice sensación de asombro porque Leo no os vais a creer aquí nos llegue este acontecimiento tan maravilloso que a mí me pueda estar pasando esto no me lo puedo creer eso es lo que vais a exclamar algunos de mis Leo así que mis felicitaciones esto tiene que ver para gran parte de vosotros os dice el arcángel Gabriel con situación de pasión es que dice te llega un regalo de pasión es decir llega una persona a vuestra vida muy apasionado apasionada ya sea chico chica y viene desde luego a poner el movimiento a levantar esa chispa de la pasión a vuestras vidas así que mis Leo vosotros que sois súper amorosos y súper apasionados de verdad vais a estar encantados encantadas de la vida bueno Leo corazón y vamos ahora con este otro maravilloso oráculo a ver que tiene para mis queridísimos Leo para Leo solo la venuso ascendente de el 10 al 16 para Leo para Leo bueno bueno estas partas este oráculo quiere hablar de una manera para vosotros como yo os estaba indicando mis queridísimos Leo el yin y el yang vuestras energías van a estar súper bien equilibradas aquí dicen que tengáis cuidado con un posible engaño que viene de la mano supuestamente de un hombre que tiene que ver con un dinero si os pide un hombre dinero no lo dejéis porque no vendría de vuelta mis amores entonces aquí dicen que vais a tener que tomar acción y decidiros en una situación que se os presenta sentimental porque aquí llega alguien con triunfo y victoria a vuestras vidas que os viene proponiendo un lindo compromiso dicen pero Leo debes de marcharte esto y para otro grupo cancelar una situación la cual ya no te conviene a nivel sentimental y debes de dejarla atrás y aprender a practicar ese desapego para quitarte bloqueos de tu mente quitarte ataduras y volver de nuevo a reactivarte en tu vida sentimental de una manera donde puedas empezar a mirar al frente y a abrirte a nuevas situaciones abrirte a nuevos horizontes vuelven a indicártelo aquí esa situación de ese apego hacia esa persona porque ese apego tiene que ver con situación sentimental mis queridísimos Leo os está creando muchísima inquietud os está creando muchísima ansiedad y esa persona dicen no va a cambiar el arcángel Samuel también te va a estar pasando sus energías dicen Leo cuídate de personas hostiles de personas envidiosas que tienes a tu alrededor no comentes tus proyectos Leo porque te los puede envolver sal y agua dice tienes las puertas del amor abiertas Leo a partir de semana entrante y también te va a aumentar ese tu desarrollo espiritual donde vais a estar súper intuitivos intuitivas mis chicos y mis chicas de Leo bueno Leo vamos ahora que mensajes tienen los divinos maestros de Osho Zen para vosotros para Leo Sol, Luna, Venus o Ascendente para Leo del 10 al 16 de agosto para Leo mensajes Sol, Luna, Venus o Ascendente Leo, Leo les viene a Leo qué mensajes qué asistencias para Leo bueno vamos a ver dice Leo tienes que abrir tienes que abrir más los ojos en situaciones y darte cuenta de las cosas que te convienen y las que no te convienen y utilizar más esa inteligencia innata que tenéis Leo te viene la sanación personas que vengáis padeciendo de alguna situación de salud os viene la sanación os la mandan desde arriba tanto los arcángeles el universo divino como vuestros propios guías dice Leo se te aconseja en algunas situaciones que practiques el silencio a veces se saca más te dicen Leo callando que hablando dice Leo y sobre todo experimenta el silencio cuando te llegue una persona que os va a llegar a muchos de mis Leo con el mensaje de los amantes os llega una persona súper especial alguien que nos dice esta carta que es vuestra alma llama que es vuestra llama gemela mis amores pero calladitos experimentar ese silencio y vais a experimentar también dicen cosas súper lindas con esa persona pero Leo dice debes de soltar ese apego que tienes hacia alguien del pasado porque te llegan cosas espectaculares en el amor y a otros niveles pero en el amor cosas y situaciones espectaculares mis Leo bueno corazones míos vamos a ver qué mensaje tiene este otro oráculo y ya pasamos al amor para mis queridísimos Leo aquí es alis si o si para Leo dice Leo dice esta diosa que vais a estar súper misteriosos en el buen sentido vais a estar os va a envolver un aro de misterio de una magia porque vais a estar súper espirituales dice Leo vas a presentir algo algo importante perdón o situaciones importantes que te vienen vas a tener una premonición súper importante vamos a sacar al azar dice Leo te viene esta diosa te va a estar dando esa inspiración ese don a nivel espiritual se te va a presentar semana entrante y como que vas a despertar de alguna porque ya te viene dando ese despertar vas a despertar de alguna situación que desde luego tiene que ver con algo que tú necesitas saber sobre algo que tú necesitas despertar dice Leo aquí para algunos de vosotros estáis padeciendo todavía el dolor y el sufrimiento de la partida de un ser querido dice Leo tienes que armarte de fuerza y de valor y de resignación y ya lo que te queda Leo es pedir por esa persona orar rezar muchísimo para que esa persona descanse en el otro plano y llegue rápido al plano de la luz esta diosa te viene diciendo que te da la abundancia que os viene la abundancia a nivel tanto a nivel económico como a nivel sentimental semana entrante Leo bueno mis queridísimos Leo ya vamos a pasar a esos numeritos para el azar para Leo son luna venoso ascendente tenéis aquí el 24 con esos dos tenéis el 12 por un lado y tenéis el número 24 el número 23 también sacando esa suma numerológica el número 18 el número 13 el 67 el 9 y el 99 veis que van cayendo solitas el 1 y el 11 el 13 os lo marcan sacando esa suma numerológica por partida doble el 6 y el 66 los anotáis en un papelito totalmente blanco mis queridísimos Leo y con bolígrafo rotulador de color verde bueno mis Leo ahora vamos a ver que os viene en el amor para las personas que ya tenéis una estabilidad de pareja para Leo para Leo soy luna venoso ascendente Leo del 10 al 16 de agosto disculpadme que llevo grabando desde muy tempranito y con el aire acondicionado y sin parar de hablar dice Leo está bien que quieras a tu ser amado pero debes de empezar a valorarte más a ti mismo y a quererte más a ti mismo te dicen los ángeles del amor dice Leo tienes que abrir más tu corazón hacia tu ser amado pero es una persona en la cual puedes confiar y amar sin miedo semana espectacular semana entrante segundo grupo de mis queridísimos Leo dice Leo estás con la persona que seguramente es él o ella pero dice eres demasiado codependiente hacia esa persona no debes de codependir tanto ni de esa persona ni de nadie esa persona te va a seguir dando seguridad y firmeza en el amor pero suelta esa esa codependencia que tienes porque eso puede afectar dicen los ángeles del amor a tu vida amorosa eso es lo que os dicen para este segundo grupo porque eso puede hacer que vuestro ser amado se sienta agobiado o agobiada dice Leo para este tercer grupo te ha merecido la pena esperar estás con tu alma gemela ¿vale? cuarto grupo de mis Leo aquí podéis estar teniendo ciertos desacuerdos haber pensado vosotros o vuestro ser amado o ambos en una separación dicen que esto puede tener todavía salvación puede tener arreglo dicen que lo veis todos vosotros lo estáis viendo desde el punto de vista negativo que empecéis a ser un poquito más optimistas porque el tema es solucionable se puede evitar una separación para ese cuarto grupo de mis queridísimos Leo bueno vamos ahora con Leo solos y solas para Leo solos y solas Leo Leo son luna venuso ascendente para Leo del 10 al 16 de agosto que les viene a Leo en el amor que les viene como van a estar en el amor no solos y solas de Leo bueno es que no no la puedo guardar se me ha volteado de una manera vamos vamos lo habéis visto creo los enamorados vale entonces está nos está dando un mensaje para ese primer grupo de mis queridísimos Leo vale entonces nos dicen si no ha llegado alguien a tu vida recientemente alguien que ya puede que conozcáis un grupo una parte de este primer grupo de mis queridísimos Leo llega porque es la carta que se nos ha volteado y que está representando a este primer grupo de mis queridísimos Leo los enamorados si no ha llegado ya esta persona está a punto de llegar nos lo pintan las cartas con el rey de pentáculos rey de oros persona que puede ser de signo de tierra o con ascendente en tierra te corona el 3 de copas Leo con esa persona vas a poder celebrar gracias al amor que te viene dando esta persona vas a poder celebrar esta situación con ese 3 de copas las luchas van a quedar atrás esas luchas y esas contrariedades y esos parones y esos sacrificios que habéis hecho en el amor con personas de atrás y al final para no poder sacar nada en positivo dice Leo te estás resguardando mucho tu corazoncito por las situaciones que has venido pasando aparte de esa persona de ese rey de oros persona con energías de tierra a otra parte de personas de este primer grupo también se os aparece alguien del signo de Sagitario con ascendente en Sagitario alguien que puede ser de otro país alguien que podéis conocer algunos de vosotros a través de redes sociales y otro grupo de vosotros en un lugar amplio en un lugar donde se reúnen muchas personas en definitiva tanto la energía de tierra como la energía de Sagitario vienen trayendo un giro un cambio nos dice esta rueda de la fortuna a vuestras vidas segundo grupo de mis Leo el 9 de pentáculos es la carta que os está representando os cruza el rey de bastos que nos está hablando está representando vuestras energías os corona este 2 de oros aquí vienen dos situaciones prácticamente a la vez persona de signo de libra o ascendente se presenta para un grupo de vosotros con esa carta de la justicia y esa persona viene a traer la armonía y el equilibrio a vuestra vida sentimental y con esa persona comenzáis una bonita relación nos dice ese 10 de copas pero algo maravilloso a este mismo segundo grupo se os presenta también alguien con este caballo de oro de signo de tierra o con ascendente en tierra tenéis muchas energías de segundo grupo energías nuevas también con ese rey de espadas persona de signo de aire o con ascendente en aire alguien que también viene de pasar de vivir muchas desilusiones en el amor pero va a encajar muy bien con vosotros y vosotros con esa persona paje de pentáculos paje de oros para la representación de la carta de este tercer grupo la carta que os está representando os cruza ese 7 bastos dice que este tercer grupo algunos de vosotros no estáis teniendo ninguna prisa en absoluto para digamos para empezar una nueva relación estáis bueno pues haciendo vuestra vida vuestro aire saliendo con vuestras amistades bueno y viviendo una etapa de relax de yo tranquila o yo tranquilo lo que tenga que llegar llegará pero el enterador os está coronando a este tercer grupo va a aparecer para algunos de vosotros o de vosotras alguien de signo de Aries o con ascendente en Aries alguien que hace poco tiempo que ha roto una relación esta persona viene como muy apático muy apática muy triste porque ya también con mucha desesperanza de que piensa que no que no va a conseguir ya nadie estable vosotros también lo pensáis nos dice este 4 de copas ¿vale? pero en definitiva mis amores yo cierro con el sol yo cierro con el sol y cualquiera de estas energías que os han salido a este tercer grupo yo tengo que deciros que quienes aceptéis ya sea una energía o a la otra son personas que vienen para quedarse a vuestro lado corazones pero vamos totalmente así que no os preocupéis vienen situaciones muy bonitas para mis queridísimos Leo en el amor y no solamente nos lo dice este tarot sino que nos lo han dicho también los oráculos bueno corazones vamos ya nos retiréis con las exparejas exparejas de de Leo son luna Venus o ascendente vamos con exparejas de Leo para Leo son luna Venus o ascendente Leo Leo la luna para este primer grupo rey de espadas ¿os habéis sentido muy engañados o engañadas os ha sentido así vuestra expareja vale entonces aquí o esa persona o vosotros os sentís ahora súper mentales calculadores súper desconfiados o desconfiadas pero a ver si va a haber comunicación para esta carta del loco por favor la persona en algunos casos se comunica en otros casos viene a vuestro encuentro para quien os aplique pero yo también tengo que deciros que esa persona va a tener que competir con alguien que vosotros estáis conociendo o va a entrar pronto Leo en vuestras vidas y vais a tener que decidiros o por darle la oportunidad al pasado o por seguir conociendo lo nuevo segundo grupo de Leo es pareja aquí ya se volteó esta dos de oros es pareja de Leo igual súper desconfiados ya no a ver para este segundo grupo princesa de copas sí que va a haber noticias Leo a ver si van a ser positivas a ver se nos ha caído una carta yo la tengo que coger vamos a ver es Leo viene con mucho fuego esa persona viene nos dice el diablo con mucha pasión Leo unos mensajes más para ese arcano 15 a ver en definitiva viene con mucha pasión mis amores pero lo que viene buscando es momentos ratitos de intimidad ¿de acuerdo? porque el cuatro de espadas me dice que después esta persona se vuelve a retirar yo no os puedo engañar tercer grupo de Leo es parejas reina de oros el colgado la persona o vosotros acordaros que estos son a veces a veces esto puede resultar una lectura de espejo donde están hablando respecto a vosotros Leo y en otros casos respecto a vuestra pareja o a vuestra pareja actual aquí me dicen que o bien seáis vosotros o bien sea vuestra pareja esa persona a la que algunos de vosotros todavía seguís amando esa persona a día de hoy está con otra persona o lo estáis vosotros pero yo tengo que deciros que ahora sí esta persona se comunica con vosotros se comunica así nos lo dice el sumo sacerdote a ver si va a ser una comunicación en positivo para Leo un mensaje más para ese sumo sacerdote no por Dios a ver no es que sea una comunicación negativa lo que pasa que esta persona yo veo que después se puede volver a alejar a ver así me lo dice el seis de espadas así me lo dice el ermitaño entonces mis amores ahí ya es vuestra decisión cuarto grupo de Leo finalizamos es pareja de Leo caballo de espadas rey de oros se va a comunicar os piensa muchísimo rueda se comunica templanza sí para este cuarto grupo hay comunicación y la persona viene con buenos sentimientos y buenas intenciones bueno mis queridísimos Leo hasta aquí con las predicciones de semana entrante muchísimas gracias vuelvo a repetiros gracias de todo corazón yo os invito Leo en esta ocasión a que si os ha gustado mi vídeo me regaléis un like una manita para arriba eso va a hacer que mi canal siga en crecimiento y que yo os pueda seguir brindando cada semana las predicciones y os pueda seguir subiendo rituales que desde luego sé que os sirven de gran ayuda soy consciente de ello y además sois muchísimos cientos y cientos de vosotros los que día a día me confirmáis vía whatsapp y correo electrónico que de verdad os ha dado resultado este ritual el otro que se están cambiando las cosas para mí es una gran satisfacción porque con ese fin subo mis rituales y mis baños y todas las cositas para poder ayudaros así que le os agradezco enormemente me regaléis un like una manita para arriba y compartáis mis vídeos a través de redes sociales correo electrónico y vía whatsapp recordaros Leo que es importantísimo que activéis campanita mis amores en todos y cada uno de mis vídeos para que youtube os pueda avisar a través de una notificación cada vez que yo suba un vídeo o cada vez que yo entre en mis directos aquí en mi canal gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y bueno mis amores quienes me estéis viendo que no estéis suscritos yo os invito a que lo hagáis a que os suscribáis de manera totalmente gratuita ya que comencéis a formar parte de esta gran y maravillosa familia le os deseo una semana entrante súper maravillosa os envío un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones os quiero chao un enorme abrazo